No olvidar fue el motivo que llevó a cientos de personas en Uvalde, Texas, a salir a marchar con el recuerdo siempre presente de las 21 víctimas mortales del tiroteo en la escuela Roe. Así es, Félix. Partiendo de la propia escuela, escenario de la masacre, la marcha terminará en el centro de Uvalde, donde los participantes no sólo van a recordar a las víctimas, sino también exigir justicia y transparencia en la investigación de los hechos. Nos enlazamos en vivo con Marlene Guzmán, que está siguiendo esta marcha. Adelante, Marlene, te escuchamos. Muy buenas tardes. Una gran convocatoria de personas y de familiares y de esta comunidad que está frustrada. Tienen coraje y quieren respuestas. Ellos exigen justicia ante lo que ocurrió justamente aquí, en la escuela Roe, ese 24 de mayo. Y quiero mostrarles, porque la comunidad está congregada en estos momentos, con mensajes de que quieren justicia y que quieren respuestas ante lo que sucedió de la investigación. También vemos a familiares con las fotografías de los pequeñitos. Si ellos ya están listos, a pesar del calor que se siente, porque las temperaturas están a más de 100 grados, dicen, no van a tener al paz hasta que puedan tener respuestas, porque dicen, no les han dado esa respuesta. Sin embargo, vamos a tratar de hablar con algunos de los familiares en estos momentos, que están justamente aquí. Vamos a hablar, ¿qué es lo que están pidiendo el día de hoy? ¿Qué es lo que exigen? ¿Qué es lo que exigen el día de hoy? ¿Qué piden? Hoy exigimos justicia para nuestros niños, exigimos que nuestros políticos nos den buenas contestaciones y que sepamos a ciencia cierta qué fracasó, por qué fracasó y qué se va a hacer para corregir esa situación. Gracias. Y es que dicen, el sistema les falló. También sabemos que aquí hay agentes estatales y dicen, ¿por qué no estuvieron aquí el día que pasó la masacre? ¿Por qué no estuvieron? ¿Por qué no respondieron? Y ese es el mensaje que están sintiendo, que no quieren que los abandonen. Ubalde no se puede perder en las memorias de estos 19 niños y también dos maestras. Por ahora, nosotros vamos a seguir muy de cerca esta marcha hasta la plaza de Ubalde y vamos a tener más información. Por ahora, regreso con ustedes.